Buenos días, bienvenido a su programa Entre Todos, domingo 11 horas, martes 2 de la tarde. Hoy me encuentro en el Centro Argentino de Victoria, su nuevo local, como ustedes podrán ver a nuestras espaldas, y me encuentro con el señor Ricardo Toro, vicepresidente del Centro Argentino de Victoria. ¿A quién le damos la bienvenida al programa? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Julio, y a Canal 31, gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, sí, realmente muy contento, porque viernes tras viernes se hace presente la gente, acá en nuestra nueva institución, anduvimos como el gitano moviendo la casa de un lado para otro. Y bueno, cerramos en enero y comenzamos las actividades aquí en West Sanjay, en el número 3, 42-46 de la Belia Street, en el suburbio de West Sanjay. Aquí los esperamos nosotros todos los días viernes a partir de las 19 horas, donde tenemos todos los viernes un plato diferente. Es un lugar bastante cómodo y fácil de llegar y con bastante estacionamiento, ¿no? Sí, así es. Tenemos, como verás, todo el parque, el estacionamiento afuera, es grande, y un salón más o menos como para 300 personas, donde pensamos hacer todas las fiestas aquí, en nuestra institución, porque debido a la respuesta que tenemos de la gente, bueno, ahora se aproxima el 25 de mayo, como... Eso te iba preguntando, ¿cuándo va a ser la próxima actividad? Bueno, nosotros tenemos actividad los viernes y los domingos, los domingos a partir de las 10 de la mañana con desayuno, y todos los domingos está el fuego prendido, como decimos nosotros. Un domingo se hace pollo a la parrilla, otro domingo parrillada, otro domingo costillar de chancho o costillar de cerdo, como lo llamamos nosotros. Y, bueno, sí, la próxima actividad será para la fiesta del 25 de mayo, que la llevaremos a cabo el domingo 27, aquí en este mismo lugar, donde haremos los costillares a la estaca, como se hizo el año pasado a pedida de la gente, y también tendremos los vacíos a la parrilla, chorizo, como estamos acostumbrados a servir nosotros en la fiesta del 25 de mayo. ¿Y cuál es la directiva que te acompaña a ti, porque tú eres el vicepresidente? Bueno, en este momento, el presidente Osvaldo León, yo, Ricardo Toro, vicepresidente, Jorge Peña, tesorero, protesorero Juan Medrano, secretario y Relaciones Públicas, que en este momento está de vacaciones, César Piperno. Esto es la comisión directiva que cubrimos en este momento la necesidad del Centro Argentino de Victoria. Y eso del desayuno, porque nos estamos acostumbrados a que un club social o un centro esté entregando este servicio como de un desayuno, ¿lo puedes explicar en qué consiste? Bueno, son ideas nuevas que se fueron incorporando, porque uno viene... Yo, como vos sabrás, estuve de vacaciones, estuve mucho tiempo, casi cuatro meses en la Argentina, y salió la idea porque yo voy a... Unos clubes, del club de barrio, y bueno, ahí a las ocho de la mañana ya está la gente sirviendo el desayuno, y fue una idea de incorporarla acá, de venir acá, vendría hacia el poquete, que es un club, no es un club de barrio, es una institución donde hace 44 años que se ha fundado, y la respuesta de la gente es buena, es buena porque vienen a desayunar, tenemos sándwich de miga, tenemos bizcocho, como le llaman el uruguayo, factura, como le decimos nosotros, alfajores, alfajores de maicena, de chocolate, churros, ya ahora se incorpora en la temporada de invierno, el churro con chocolate. Y bueno, pues son ideas que uno va introduciendo en nuestra institución. Camina, anda, y bueno, la gente contenta, y la esperamos domingo tras domingo que venga el desayuno. Eso te iba a decir que lo invitemos, porque no tan solo pueden venir los argentinos, ¿no? No, sí, no, exactamente, vos sabés, Julio, que acá las puertas de nuestra institución están abiertas para toda aquella gente que quiera venir, vos como integrante de la comunidad chilena estuviste con nosotros, Nancy, que ella es de nacionalidad... Ella es de Perú. De peruana, también estuvo aquí. Y tenemos en este momento sentado en una mesa aquí gente de España que nos vienen a visitar los días domingos. Él canta muy lindo, es una persona que canta muy lindo. Y nos acompaña los días domingos aquí en esta patriada que decimos nosotros no hemos puesto, no hemos propuesto. Y crecer, queremos crecer, semana a semana, y allá en el fondo, como verás que están las sillas, ahí hay un lugar donde se va a hacer la cancha de babi fútbol para los chicos. Es bastante interesante toda la actividad, la gente se viene a divertir. Vemos aquí a algunos amigos que están jugando al truco, otros están conversando y disfrutando de una charlamena aquí en el centro argentino. Sí, exactamente, así es. Hemos traído de Argentina la tómbola, la famosa tómbola, el bingo, como le llaman acá. Cartas nuevas para la gente del truco, otras actividades, otros juegos de salón que hemos incorporado, como el ludo, las damas, y manualidades para las señoras grandes. Y bueno, tratamos de incorporar a la juventud y a la gente grande que ha estado muchísimo tiempo involucrada en nuestra institución. Muchas gracias, Ricardo, por dar este espacio aquí en el centro argentino y por estar apoyando siempre a los medios comunitarios, tanto la televisión, Canal 31, como la Radio 337 y otros medios publicitarios que se dedican a promover las actividades como la del centro argentino de Victoria. Gracias, Julio, gracias, Canal 31. Siempre ustedes están con nosotros y bueno, siempre cuando se necesite una colaboración, ahí estamos ayudando a la radio comunitaria y al trabajo comunitario que hacen ustedes. Muchas gracias, los esperamos los días viernes y los días domingos a nuestro desayuno y después del desayuno seguimos con el almuerzo, porque tenemos almuerzo. Este domingo se ha pasado mañana, pollo a la parrilla y el próximo domingo costillar de cerdo a la parrilla. Muchas gracias, Ricardo, como te decía anteriormente, y desde aquí del centro argentino de Victoria, seguimos presentando el programa Entre Todos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No nos dejes apagas, apagas! ¡Maldita! Hay algo que nos atrae hacia el vacío. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡No nos dejes apagas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!